No, yo creo que la presión está por ganar el torneo, no solo por avanzar a la siguiente fase, independientemente del rival. Pues sí, más que nada por el jugador que es, obviamente le beneficia al club enfrentarse a un rival como él. Sí, es muy importante y aparte siento que incrementaría el nivel que ya tiene el club ahorita. Yo creo que no, yo creo que no porque el equipo veo que tiene como que muy en claro el objetivo de quedar campeón independiente de contra quien vayan. Sí, claro, bueno esa parte yo creo que sí, pero más que todo un lado como de entusiasmo, como de querer demostrar porque saben que los ojos de todo el continente, si no es que del mundo, pues están en ese partido. Entonces yo creo que sí hay un, sería un partido especial, pero no creo que como tal los pongan más nerviosos y al contrario más motivados. Se me hace que sí, se me hace que sí, sí se ve un poquito difícil el partido, pero pues esperemos y nos vaya algo mejor. Yo soy tire, pero yo apoyo a los dos equipos. Eso sí, estamos de acuerdo en eso, sí, Messi es muy aparte de nuestros equipos de aquí regimontanos, pero pues si algún día se podría traernoslo, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Tendríamos muy buenos equipos si tuviéramos un jugador como León en Messi. No, siempre hay presión, un jugador como Messi no pasa desapercibido, ¿no? Y aunque seas un profesional, enfrentarlo a él es algo complicado para los que van a defender ahí el arco y pues tanto para crear, ¿no? Porque él siempre está en esa zona y van a querer hacer sí o sí ganar ese partido. Sí, por supuesto, yo recuerdo cuando vino Ronaldinho aquí a luna y se hizo todo un caos y era un amistoso. Imagínate ahora un juego oficial y que venga Messi que está en su momento como en aquel momento Ronaldinho, yo creo que es un plus para la ciudad, para el equipo y pues para el aficionado en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!